Vive Ágreda, la actualidad de la Villa de las Tres Culturas, en Vive Radio Soria. En definitiva, el agua viene bien para incrementar los recursos acuíferos, para mejorar el desarrollo de las explotaciones agrarias, lo que son las plantaciones. Y, en definitiva, el agua es buena para la vida. De hecho, creo que el agua es vida, ¿no? Realmente. Efectivamente. Agua, precisamente, es lo que, por desgracia, nos ha faltado. Lo hemos comentado algún día a lo largo de todo el año. Y, bueno, de hecho, se ha pedido, desde Ágreda, ayudas por esta sequía, ¿no? También lo han tenido, bueno, pues algunos de los municipios más cercanos, incluso de otras provincias, de otras comunidades, como en el caso de Aragón. En lo que nos atañe a nosotros, Jesús Manuel, en Ágreda, nos lo decías hace un tiempo que la situación no era para nada buena ni halagüeña. Y, al final, bueno, pues esto se ha confirmado. Sí, la verdad es que nosotros, en el campo, siempre hacemos las cosas con ilusión, ¿no? Pero, realmente, dependemos, para el resultado final, no del buen trabajo que se desarrolle, que hay magníficos agricultores y ganaderos, sino que dependemos, en un porcentaje altísimo, de la climatología. Tú, en un trabajo, bueno, pues haces las cosas bien, tienes una metodología, un esfuerzo, un sacrificio, al final, obtienes un resultado fijo. Pues en la agricultura, no, en la agricultura hay un componente aleatorio extraordinario, realmente vinculado a lo que es el tema meteorológico, ¿no? Al volumen de las precipitaciones que caen, a las circunstancias meteorológicas que también que se puede producir de carácter extraordinario, como esas tormentas catastróficas, que a veces cae mucha agua y arrasan la cosecha, cae pedrisco y te arrasan la cosecha, o incluso las heladas, ¿no? Bueno, pues en Ágreda este año se ha producido un conjunto de circunstancias totalmente negativas. Yo, por cualquier parte que he circulado del resto del país, hemos visto que hay abundantes precipitaciones, que las cosechas tenían muchísima agua, incluso hasta demasiada agua en algunos casos concretos, pero, sin embargo, en Ágreda, pues casi han caído precipitaciones y en Soria han caído, por ejemplo, 200 litros, pues en Ágreda han caído 20, pero si nos vamos al límite con Aragón a barrar la Rioja, pues igual han caído 5 o 10, ¿no?, en esa proporción. Por lo tanto, estamos hablando de una situación, la que se ha producido en Ágreda, que es radicalmente excepcional, que, como digo, ha habido escasez de agua, ha habido también heladas que han agravado ya la situación de una forma radicalmente negativa, y esto hay que darle una solución. Nosotros, por eso, hemos visto que hay una realidad económica, la del agricultor, la del ganadero, que tiene grandes gastos, grandes inversiones que tiene que realizar, que tiene que cumplir con sus obligaciones financieras, y que los gastos son enormes, el coste del gasoil es altísimo, el coste de los certificantes es también altísimo, las reparaciones o verías que tienen los vehículos son también mayúsculas, y, por lo tanto, ellos tienen muchos gastos y no tienen ingresos, porque, como digo, el resultado, por muy bien que hayan trabajado, por mucho esfuerzo que hayan puesto, por muy bien que hayan abonado o sulfatado las fincas, pues si no llueve no hay cosecha. Con lo cual, hemos pedido desde el ayuntamiento, ya se hizo en una junta de gobierno que se celebró a principio del mes de junio, el 7 de junio, pedimos ayudas a fondo perdido para los agricultores y ganadero, y otro tipo de ayudas que se pudieran establecer de todo tipo para que se pueda paliar la situación. Es una situación, como digo, que afecta a una zona muy limitada, muy reducida, y, por lo tanto, tanto a la comunidad autónoma, que es la competente en la materia, y que tiene la competencia en materia de agricultura y ganadería, como al Gobierno de España, les hemos exigido que asuman la realidad que existe en el territorio, en Ágreda, creo que también algo de Ñarieja, en Tébanos, en Bosmeriano, son espacios muy concretos de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, y, por lo tanto, creo que la solidaridad debe de imponerse, y por parte de estos organismos públicos, pues deben de asumir la realidad, y, en consecuencia, dar este tipo de ayudas, porque hay que tener en cuenta otro factor muy importante, que no solamente que este año se vayan a producir pérdidas importantes, porque habrá fincas que no merecerán ni siquiera la pena recolectar, porque no dará para la suerte y consume la cosechadora, con lo cual, ingreso cero, frente a un gasto importante en torno a 800 euros hectáreas, y, por otra parte, son ya tres años, llevamos una secuencia de tres años en este territorio, en donde prácticamente se obtienen beneficios. Esta situación, por lo tanto, es inasumible, es totalmente inabarcable, y, por lo tanto, la agricultura, siendo un pilar fundamental de la economía de nuestro municipio, pues, evidentemente, reivindicamos, exigimos que se tenga sentido común, que se haga efectiva la solidaridad que caracteriza al Estado social y democrático de derecho, y que, por lo tanto, se ayude a los agricultores y ganaderos que lo necesitan realmente, porque, como digo, la situación es extrema, caótica y casi de supervivencia. Total, la ayuda es que, en ningún caso, cubren, lógicamente, los posibles beneficios que todos buscamos cuando realizamos un trabajo, cuando llevamos a cabo un negocio, sino que, simplemente, y lo recalco, al igual que lo recalco siempre cuando hablo de los seguros, te sirven para subsistir, para poder tener las garantías de que, al año que viene, se pueda volver a cosechar con todos los gastos que ello implica. Sí, estamos hablando de un gasto fijo, inevitable, de en torno a 600 o 800 euros hectáreas. Ojo, ¿eh?, que se dice pronto. Se dice pronto. Por eso. Veremos a ver qué es lo que pasa, y si esas reivindicaciones salen adelante y llegan esas ayudas, más que justas, más que necesarias también, a Agreda, y, bueno, pues, con el deseo de que este tercer año consecutivo sea el último. Tenemos que hablar también otra vez de esa CL-101, que veía en el Aldo Diario de Soria, que el tráfico es más denso que en la A11, que también se dice pronto, que eso es Manuel, madre mía. Sí, creo que lo hemos comentado también en alguna participación en este magnífico programa de radio, que la 101 es una infraestructura que, claro, vertebra núcleos de desarrollo económico tan importantes como es la capital de España. Es un punto de paso obligatorio. Nos conectamos con Aborra, con Aragón, parte del tráfico puede venir también de Cataluña, y especialmente con el norte de España. Esa es la vía normal de comunicación. Y ese dato es absolutamente contundente. Sí. O sea, la 101 soporta más tráfico que la 15. Por lo tanto, estamos hablando que una de las arterias del desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma es esta carretera, que es una carretera. No es una autovía. No queremos que sea una autopista, porque queremos que sea una autovía, porque vertebra más el territorio y, por tanto, facilita más el desarrollo económico. Pero ya comentábamos que era absolutamente necesario actuar sobre esta carretera, porque, desgraciadamente, se han producido muertes de vecinos de Ágreda. Me comentaban vecinas de Olvera, que vienen a trabajar en Ágreda, que bajaban con miedo. Yo hablé personalmente con ellas y me lo transmitían con una sensación de miedo, de temor, de que les pudiese pasar algo en ese tránsito por carretera. Porque, como bien dices, es una carretera que soporta mucho tráfico pesado, que tiene líneas discontinuas, discontinuas, que igual deben ser continuas, que tienen algún punto de escasa visibilidad, que no tienen algo tan importante para circular por la noche, como son esos elementos reflectantes que, evidentemente, sirven para orientar mejor el tráfico. Y, por eso, en su momento, exigimos, los concejales de los ayuntamientos afectados, exigimos a la Junta de Castellón que se adoptasen medidas urgentemente para intentar dotar esta infraestructura de mayor seguridad. Pero, claro, a la vista de estos datos, ya en su momento, hace años, de esas promesas que hacen los políticos ya en el siglo pasado, hablaban de que era un compromiso el desdoblamiento de esta carretera del año 12 por parte de políticos de la Comunidad Autónoma. No se ha producido. Yo creo que hay que hacer las inversiones en públicas en función del interés general. Y, evidentemente, el interés general está llamando a la puerta y así es el desdoblamiento de esta vía por parte, en este caso, que existe el compromiso de la Comunidad Autónoma. Recientemente hemos subido también campanas en ese sentido. Y ese es el dato, ¿no? La 101 tiene mucho más tráfico que la 15. Por lo tanto, si en la 15 hay una autovía, más urgente, más necesaria es también esta infraestructura. Y esperemos ya ver si, de una vez por todas, se pone en marcha la 11. Bueno, hemos subido que parece ser que se va así. Cuando tuve la oportunidad de estar como senador en España, permanentemente exigíamos a los distintos ministros de fomento en la ejecución de esta infraestructura. Se nos dijo que iba a ser inminente en el momento que se concluyese la ejecución de la 11. La 15 es una infraestructura que también es importante para el desarrollo económico, para vertebrar mejor el territorio. Y vamos a ver si en tres o cuatro años podemos tener ya esta importante infraestructura que será muy importante para este núcleo de desarrollo económico de Castilla y León. Desde luego, que sí, veremos a ver. Que es otra de esas reivindicaciones, siempre lo decimos. Pero bueno, ahora mía, con datos incluso encima de la mesa. Jesús Manuel, ludoteca de verano en Ágreda. Esto viene muy bien también, sobre todo para conciliar, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos una guardería, una guardería magnífica, con unas extraordinarias profesionales, pero tienen derecho a descansar. Como es normal en verano, con lo cual no tenemos servicio de guardería. No somos una gran población que permite, bueno, pues otro tipo de contrataciones, contrataciones rotatorias. Bueno, tenemos un personal que tiene, como digo, derecho a descansar, como uno puede ser de otra manera. Y en verano lo que hacemos es la ludoteca, porque entendemos que es muy importante conciliar esa vida social, que los padres, las madres puedan ir al trabajo, que los abuelos y las abuelas no estén tan saturados con los niños. Por lo tanto, creemos la ludoteca de verano, del 25 de junio hasta el 30 de agosto, de las 9 o las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Creo que es un centro muy importante, donde los niños están extraordinariamente bien atendidos, donde juegan entre ellos, donde tienen una gran capacidad también de participación y de formación. Y, bueno, pues la gente que los necesite, pues tiene que inscribirse. Si vas cinco días, pagas 15 euros. Si vas cinco días, pagas 15 euros. Si vas 15, 75. Si vas 30, costa 55, ¿no? Son las cuotas que ponemos, unas cuotas mínimas, que el resto del dinero lo paga el ayuntamiento. Pero, bueno, queremos dar este servicio porque, como digo, consideramos importante que se pueda conciliar esa vida laboral necesaria para los padres y las madres y la oportunidad también de que los niños puedan estar en un sitio seguro, entretenidos, divirtiéndose y formándose, que es muy importante. ¿Ya se pueden apuntar? ¿Ya están abiertas las plazas? Sí, ya se pueden, ya está abierto el periodo de suscripción. Vale. Esperar a la apertura del 25. En el propio ayuntamiento, ¿no? Me imagino. En el propio ayuntamiento. Vale, genial. Una última, alcalde. Veíamos también esa ayuda a empresas que habéis vinculado, eso sí, al empadronamiento, para fijar población, ¿no? Me imagino que es el principal objetivo. Bueno, nosotros nos caracterizamos, trabajamos para que un pueblo tenga desarrollo, tenga futuro. Necesariamente tenemos que crear espacios de desarrollo económico, creamos polígonos industriales, intentamos mejorar los servicios de los polígonos industriales, no tengo el dato exacto, pero hace unos meses tenía unos 1.309 empleos entre autónomos y del régimen general, por lo tanto hay un empleo real pujante en el municipio y entendemos que las empresas que aquí se asienten deben de contribuir y contribuyen, como es otra manera, a lo que es la prosperidad económica del municipio. Pero nosotros, en este caso, vamos a premiar, es la facultad de las empresas, no es una cuestión que sea de carácter obligatorio, vamos a premiar a aquellas empresas que también contribuyan al mayor asentamiento de población, a la mayor prosperidad económica del municipio, por lo tanto, trabajo vinculado a vivienda, asentamiento poblacional, es evidentemente muy importante para la prosperidad de nuestros pueblos, por lo tanto, dentro de la libertad de libre ejercicio de derecho empresarial, bueno, todo empresario puede contratar, evidentemente, a quien considero oportuno, como es normal y lógico, pero nosotros vamos a premiar a aquellas empresas que más gente contrate y que más aporten y contribuyan a la prosperidad y al desarrollo económico del municipio, que evidentemente pasa por un necesario asentamiento poblacional, evidentemente, cuando más gente vive en un territorio, más capacidad tiene de adquisición en los establecimientos abiertos al público, pueden adquirir más bienes y servicios, dan más dinamismo a la sociedad porque hay más gente, genera más actividad, más flujo económico, y es un poco lo que se pretende. Pues a ver si se va consiguiendo, que me parece buen premio, como dices tú, que al final ese objetivo que es el que se persigue en muchos municipios, y yo creo que con iniciativas, con ideas como esta, con ese premiar, se pueden ir consiguiendo cosas muy buenas. Alcalde, que mil gracias por haber estado con nosotros, como siempre, una semanita más, y nada, un abrazo para ti y para toda la gente de Ágreda. Muy bien, ha sido un placer, como siempre, muchas gracias. Gracias. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés. Las familias con hijos e hijas nacidos o adoptados durante el año 2023 pueden solicitar en Diputación su tarjeta de impulso demográfico dotada con 950 euros. Con un trámite sencillo, presencial o por internet. Solicita tu cheque bebé. Tienes de plazo hasta el 15 de julio. Plan Soria, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León. Gollum, tu tienda de disfraces, pirotecnia, armas airsoft, accesorios para móviles, encordado de raquetas, trofeos. Y ponte las botas con nuestro Bending 24 horas. Snacks, bebidas fresquitas, comidas calentitas, productos eróticos y mucho más con Gollum Bending. Gollum, la mansión del disfraz. En calle Caro 2. En Autoescuela Toys cumplimos 18 años y queremos celebrarlo contigo. Tenemos todos los permisos, coche y camión automáticos y 18 vehículos a tu disposición. Somos la autoescuela con mayor índice de aprobados de la provincia. ¡Celébralo! Este es tu año y el de Autoescuela Toys. Estamos en Soria en calle Caro 1, en camaretas y autoscuelatoys.com Y próximamente en calle Tejera 4. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!